Parashat Naso También en el Midrash Rabbah es la parasha más larga. También en el Midrash Tanjumah. En el Zohar, en cualquier Midrash Jachamim, Parashat Naso es la parte más larga. La pregunta es, ¿por qué la Torah nos hizo que a propósito en Parashat Naso salió tan larga? La explicación es así. Nosotros, después del Matán Torah, cada uno tiene ganas de estudiar Torah, de hacer su obligación, de conocer la Torah nuestra, nuestro libro de leyes. Pero uno debe saber que si tú quieres estudiar la Torah, tienes que saber que la Torah no tiene fin. La Torah es tan larga, tan grande, que si uno vivió mil años, tampoco alcanzó para estudiar todo. Pero como dice la Mishnah en Maseje Tavot, Tú no tienes que terminar todo, no puedes terminar todo, pero tienes que hacer todo el esfuerzo para alcanzar lo máximo que puedes. La Torah nos quiere mostrar, después del día del Matán Torah, que si tú quieres ganar la Torah, si tú quieres saberla, tienes que trabajar, tienes que esforzar, tienes que hacer mucha Ishtadlut para estudiar más y más y más. Porque la Torah es muy larga, la Torah es muy grande. Pero si uno va a hacer el Ishtadlut, Dios le va a ayudar para saber la Torah y para subir más y más en las escaleras de la Kedushah y de la Tahrá de la Torah. Shabbat Shalom Unvorach. Shabbat Shalom.